¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Qué alegría estar acá! ¡Feliz miércoles! Cerramos su día en la República Argentina. Esto es Médico de Familia. Un programa diferente. Un programa en el cual podés confiar. Un programa en el cual vienen los mejores especialistas en salud de la República Argentina. Y te hacen fácil lo que es difícil. Sabemos que te cuesta cambiar hábitos. ¿Sabés por qué lo sabemos? Porque a nosotros también nos cuesta. Y sabemos que cuando te lo pedimos, si te pedimos todo de golpe, no lo vas a cambiar. Por lo tanto, lo que te proponemos son pequeños, grandes cambios. Gracias a Canal 9 de la Televisión Argentina. Estoy en este momento, en cualquier lugar del país, en el norte, en el oeste, en el sur, colgado de la televisión que tenés en la pared, en el dormitorio, en la cocina. Te levantaste de la siesta, terminaste de comer, te estás tomando un café, unos mates, o estás esperando el programa cuando muchos nos dicen. Pero nosotros también te estamos esperando a vos. ¿Por qué? Porque podés estar con nosotros a través de nuestro mail. ¿Y quién es? ¿Quién es la encargada de decirte dónde vos podés comunicarte? Esa voz cálida, hermosa, alegre, divertida de nuestra querida Verónica Castañares. Hola, Vero. Hola, Doc. Buenas tardes. Acá estamos. Qué lindo este encuentro que tenemos todos los días. Arroba médico familia C9. Con ese usuario nos encontrás en todas las redes sociales. En Facebook, en X, en Instagram. Arroba médico familia C9. Y el correo electrónico que pensamos para vos es muy fácil. Médico de familia arroba canal 9 punto com punto ar. A mí me encantaría que ustedes vieran qué pasa cuando yo digo, ¿y quién es? ¿Y quién es? Es fantástico ver el estudio. Contento porque está Vero Castañares con nosotros. A ese mail que te acaba de decir, Vero, vos podés entrar y dejarnos todas las consultas que vos desees. No sean muy extensas, así te las contesto acá. Y si yo no las sé, las pregunto a alguien que sepa. Y también vos podés ver nuevamente este programa en nuestro canal de YouTube. ¡Ping! Entrás ahí gratis, como dice Vero. Entrás y es gratis en el canal de YouTube de Médico de Familia. Y si querés ver en forma parcial, o sea, cada invitado que viene con nosotros o el staff, entrás a Tarta de Guiliones Salud. ¡Ping! Te suscribís ahí y podés entrar y ver el invitado nuevamente. Hoy es miércoles. Staff completo. Pero presta mucha atención porque hay un invitado muy, pero muy importante de un tema que para nosotros es más que importante. Y vos que estás en casa y en cualquier lugar del país, te va a servir. Así que cuando escuches el tema, llamá a alguien que tenga este problema porque es importante y te va a ayudar a resolverlo. ¡Primer tema del día de hoy! ¡Primer tema del día de hoy! ¡Primer tema del día de hoy! Quiero que te pido algo. Vos pensá, respirá hondo, y pensá que no podés sacar el aire, que no lo podés sacar, que te cuesta sacarlo. ¿Quién va a hablar del tema? Directamente de Río Turbio, de donde el sur, de bien pegado al sur, donde el viento sopla de forma terrible, nuestro querido médico-terapista, Dardo Mancilla. Dardo, ¿cómo estás? Bien, contento de estar miércoles hoy. Hermoso día. Padre, escúchame, ¿estás durmiendo o no estás durmiendo? Sí, ya estás como que estamos acostumbrados, puede ser de una manera. Así que bueno. ¿Sabes lo que pasa, Vero? ¿Qué? Me mida fotos siempre que no puede dormir. A ver, vale. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, vamos acostumbrándonos a la dinámica. Pero bueno, da poquito, da poquito. Es más, ayer justo es chiquita, tiene dos meses, ayer cumplió dos meses el domingo. La vacunamos ayer encima, así que está con la vacuna, molesta, así que... Está muy bien, muy bien. Plante de vacunas. Así que no, pero contento, contento. Temón el que vas a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy frecuente que afecta a más de 60 millones a nivel mundial. Muy prevalente, pero también es prevenible, que es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es esto. Nosotros hacemos el ejercicio, no te das cuenta, la gran mayoría de las personas respiramos en forma natural y sin ningún esfuerzo. En el caso de esta enfermedad, genera mucha sensación de disnea o falta de aire, que uno lo hace automático, pero pensá que esta persona que no puede respirar, eso es bastante limitante. Limitante, te vuelvo a repetir, respirá hondo, pensá que no lo podés sacar y es consecuencia, ¿el 90% de qué? Del cigarrillo. El cigarrillo es entre el 80 al 90% de la causa y es prevenible. Nosotros somos militantes del abandono tabáquico, así que la idea es esto, prevenir para no llegar a esta situación. Vos recibís casos muy agudos. Y nosotros tenemos las reaguizaciones del EPOC. En general, el invierno, bueno, ahora ya hay bastante en general en todo el año, pero el tema de invierno, que en el contexto de reaguización por infecciones, neumonías, que terminan intubados, ventilados y así que son... No queremos que llegues a ese extremo. La idea es prevenir eso. Segundo tema del día de hoy. Canal 9 y la Televisión Argentina me permite recibir a uno de los psiquiatras más importantes que tiene el país, que más sabe y que quiero que vos en casa le prestes mucha atención. Tengo el gustazo de presentar a Marcelo Setkovic, médico, psiquiatra. Más no te puedo... Pero, ¿sabes qué? Sí voy a decir algo más. Sus pacientes dicen mucho más de él que el extenso currículum que tiene. Y eso es lo más importante que uno puede decir. Traes un tema, Marcelo, que quiero que vos, si estás en casa, le prestes atención. La depresión siempre es un tema porque es una de las condiciones más prevalentes y que produce más discapacidad en toda la humanidad y afecta la capacidad de las personas de proyectarse como seres humanos en forma muy significativa. Y vamos a hacer algunas preguntas. Hay que aprender a diferenciarla de la tristeza y aprender a identificarla. Es una subespecialidad dentro de la psiquiatría porque parece sencillo detectarla, pero dentro del espectro de la depresión hay una serie de condiciones que es muy importante diferenciar porque el abordaje terapéutico es totalmente diferente. Si vos tenés en casa a alguien que sufre depresión, lo vas a comprender, lo que dice Marcelo. Y es importante que estés atento a todo lo que vamos a decir. Si vos tenés en casa a alguien o amigo que no sabés si está depre y no sabés qué hacer, quiero que te quedes y lo escuches a Marcelo porque también es muy importante eso. Muy importante. La mano tendida. Siempre decimos lo mismo. Si sospechás que alguien no la está pasando bien, en vez de darle consejos, una mano tendida, venir y charlemos de esto es lo mejor que podés hacer. Porque es el primer paso para que esa persona, en primer lugar, se sienta acompañada porque las personas con depresión se sienten solas. Y en segundo lugar, busque ayuda. Qué honor que estés Marcelo acá. Realmente para mí es un placer. Sabés que lo más importante es que es una excelente persona y eso me da mucho gusto y mucho placer. Sabés que aprendo mucho con vos y te voy a prestar mucha atención. Tercer tema del día de hoy. Es ella, la mujer de la huerta. Y hoy, la que tiene la huerta andando y florida, sí. Y con esta alegría que generás, mi querida Valentina. ¿Cómo están todos? ¿Qué te montres hoy? Hoy traigo un tema muy hermoso. Para mí, muy hermoso. El 80% de mi huerta es este cultivo. Así que para mí también da mucha pasión hablar de él. ¿De qué? Del tomate. Del tomate. Perdón. Del tomate que yo no he encontrado una persona en este mundo que no le guste el tomate y la papa. Y creo, son primos hermanos, son de la misma familia. Así que vamos a hablar sobre tips de cultivos para que tengan éxito y puedan cosechar sus tomates en casa. ¿Tomate cherry o tomate tomate? ¿Qué es tomate tomate? Claro, porque viste, ¿cuál es el tomate cherry? El tomate perita, el tomate redondo, el tomate cherry. Y bueno, les traje un par de fotos de las 10.000 variedades que existen. En realidad, solo el mercado produce tres, pero en realidad son 10.000 las variedades. Y en mi huerta se cultivan, el año pasado se cultivaron 35, este año cultivamos solo 10. Así que también les traigo un poco de fotos para que desmitifiquemos de que el tomate es rojo porque hay muchas variedades. No, para, para. Vos vas a tener que traer tomates de todos los colores cuando tengas los tomates, aunque sea uno de cada uno. Eso espero. Y la última pregunta que te hago para después, ¿tiene el mismo gusto? Sí, pero todos tienen un propósito distinto. Hay para salsas, hay para ser encurtidos, hay para comer cocidos, hay para comer crudos. Así que todos, está buena la experiencia. ¿Por qué una huerta en un programa de salud? Porque nosotros creemos que vos tenés que tratar esto como una terapia. Para algunos es pasatiempo, para otros es terapia. Meter la mano, meter la mano en la tierra, regarlo, ver a tu nieto, a tu hijo, a crecer esa semilla que pone Valen, que crece, es algo espectacular. Hay mucha evidencia que muestra que esto realmente hace muy bien. Y estamos trabajando para que en las residencias para mayores tengan una huerta. Y hospitales crónicos, con pacientes crónicos, tengan una huerta. Arroba, rebrotanto, punto agroecología. Ahí la vas a encontrar. Tres temas hermosos. Pasa de la abuela a la tía, de la abuela a la hija, de la hija a la madre, así y todo. La generación de enfrente, viene, te lo dice Gisela, te lo dice otro, alguno te lo dice. Ese mito que tenemos que derribar. Hoy es un mitón. A ver, Vero, a ver. A ver, Doc, el mito de hoy está en las historias de Instagram, como siempre, arroba médico familia C9. Y es el siguiente, lo vemos juntos. El cuerpo necesita ocho vasos de agua al día. Esto es falso, es incierto o es verdadero. ¿Esto qué es? Ocho vasos de agua al día. Ocho vasos. ¿Cuántas veces te lo dijeron? Bueno, entramos, ¿tá dónde, Vero? Arroba médico familia C9 en las historias de Instagram. Acá la mitad dice que sí, la mitad otra dice que no. Vamos a ver vos qué decís en casa, yo después al final del programa te voy a dar la respuesta. Quiero que escuches esta, sabías qué, que para mí es muy importante. Y me hace acordar a un gran trabajo que hizo un médico llamado Roberto Pedro. La importancia de bailar. Y después del sabías qué, te cuento el trabajo de Roberto Pedro. ¿Sabías que bailar es muy beneficioso para la salud? Cumbia, mambo, cha-cha-cha, flamenco, tango, rock. Un movimiento, otro y otro, así de fácil podés darle a tu cuerpo y a tu mente. Pequeños momentos de felicidad que indudablemente derivarán de manera positiva en tu salud. No importa hacerlo bien o mal, solo se trata de animarse a intentarlo, haciendo foco siempre en uno mismo. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando bailás? Muy simple, se ejercitan diferentes grupos musculares, todos al mismo tiempo. Así, además de tonificar los músculos, se estimulan las habilidades motoras, se favorecen la coordinación y el equilibrio, aumenta el riesgo sanguíneo y la capacidad de oxigenación. Todas acciones que ayudan a prevenir las enfermedades del corazón. El baile es una actividad física completa, en la que también se mejora el estado de ánimo al motivarse la convivencia social. Además de ser una buena opción para combatir el sedentarismo, el baile puede convertirse en una excelente forma de ejercitarse regularmente. Si bien la mayoría de las personas bailan por placer, hacerlo de manera diaria lo convierte en un ejercicio físico tan completo como correr, caminar o nadar. En suma, el cuerpo se fortalece al mejorar la flexibilidad, al tiempo que se queman calorías de una manera alegre y divertida. Animate a bailar, no sientas vergüenza, hacelo y potenciá tu energía. Como les contaba, Roberto Pedro es un gran trabajo, un médico de la Fundación Favaloro, en el cual, por un lado, mostró personas que no hacían actividad física, otras que hacían actividad física y otras que bailaban tango. El tema de bailar tango después de un infarto, después de cirugía cardíaca, mejoró notablemente su seguimiento y que esos pacientes se adhieran más al tratamiento. Así que, bailá y movete. Un tema que quiero tocar, que para mí es muy importante, es el del día de hoy. Por la gran cantidad de personas, y por ahí la utilización del término que se utiliza en forma general y no lo es. Por eso el título que pongo ahí atrás es, Más allá de la tristeza, depresión. Y te pongo que la depresión tiene, quiero ver de un título positivo, que se puede vencer. Y para eso estamos acá en Médico de Familia, para eso estamos en la televisión, para poder ayudarte, porque si no, ¿para qué vamos a estar acá? Y dije, vamos a invitar a una de las personas que para mí más respeto y más sabe del tema, que es un médico psiquiatra. Ahí detrás de él van a ver, y en pantalla su currículum, es Marcelo Zetkovich, con un tema que a veces se habla poco. No lo suficiente. No lo suficiente, teniendo en cuenta la alta prevalencia y el alto nivel de discapacidad que produce. ¿5% de la población tiene depresión? ¿Se calcula 5%? 5 o 6% de la población tiene depresión. Y si incluís la depresión con el trastorno bipolar, tal vez sea un poquito más, 7,5 o 8%. Es muy frecuente. Ahora, estamos hablando de que en la Argentina hay más o menos 2 o 3 millones de personas. Sí. 2 o 3 millones de personas con depresión. Mamá, mamá. Y se habla poco, ¿eh? Se habla poco porque en general pasa inadvertida. La mayor parte de las formas de depresión son de leves a moderadas. La confundimos con la tristeza, como la Argentina es un país en el cual hay mucho estrés y mucho sobresalto, la confundimos con esas cuestiones. Pero la primera pregunta es cómo diferenciamos a la depresión de la tristeza. La tristeza siempre tiene una explicación, tiene una causa. Uno está triste por algo concreto. En el momento en el cual esa depresión, esa tristeza, se hace muy extensa, muy prolongada o muy intensa y se empieza a disociar de esa causa original, es cuando estamos hablando de la depresión. Hay que entender que la depresión, en un punto, es una enfermedad, con todas las de la ley, que tiene mecanismos psicológicos y biológicos muy complejos que la determinan y de ahí que sea importante saber detectarla. Qué feo. Puedo decir, cuando vos tenés a alguien que está depresivo o angustiado, qué complejo es. Porque yo digo siempre, si a vos te duele una pierna, yo te doy un antiinflamatorio y mejoras. Cuando, no es una forma de decir, pero cuando te duele el alma, para decirlo, cuando te duele que no sabés qué te duele, porque es muy difícil. Tristeza vital, decían los psiquiatras de antes. Sí, es muy difícil y es muy difícil acompañar a una persona con depresión porque no sabés cómo ayudarla. En general, la tendencia que tenemos es a darle consejos o recomendaciones. El famoso ponerte una pila, mirá qué lindo día, salí a tomar sol. Ando al cine, ¿viste? Exactamente. Y justamente uno de los síntomas fundamentales de la depresión es la incapacidad de disfrutar. Entonces, eso no le va a producir el efecto que deseamos. Entonces, lo primero que tenés que hacer si sospechas, si una persona cercana tiene depresión, es acercarte y decirle, mirá, sé que la estás pasando mal, acá estoy para ayudarte. ¿Querés que charlemos? Charlemos. No querés que charlemos, no charlemos. Pero acá estoy para acompañarte y ver de qué forma podemos salir de esto. Es muy importante lo que está diciendo, Marcelo. Si vos tenés un amigo, un amigo, un familiar. Un familiar, un amigo, sí. Porque eso es un país habitual. Tal cual. Uno tiende, le sale a decir, che, no podés estar así, andá a hacer actividad física, y él no puede, no lo puede hacer. Es exactamente así. La depresión es, como decía un famoso psiquiatra español, la enfermedad de la gana, la enfermedad de la voluntad. Y dentro de los síntomas que tiene, la tristeza, la angustia, el desgano, la falta de motivación, las dificultades para pensar y concentrar. Son muy importantes los síntomas cognitivos, porque lo primero que sienten muchas personas con depresión es que no pueden resolver problemas que resolvían habitualmente, y les cuesta concentrarse en el trabajo. Porque desde el punto de vista cognitivo, tienen una disfunción ejecutiva o atencional que es típica de la depresión, y es lo primero que notan. Y después sienten el desgano, la tristeza, y la pérdida de la capacidad de disfrutar. Eso es muy importante. Este término, pérdida de la capacidad de disfrutar. Nada te produce placer. Nada te produce placer. Es muy fuerte eso. Incluso en las formas más graves, ni siquiera las cosas tristes te producen más tristeza. En las formas más graves de depresión, se produce como un estado de anestesia emocional, en el cual ni siquiera las cosas más tristes te ponen triste. Es un cuadro muy profundo, que produce mucho sufrimiento, y una sensación de enajenación del mundo muy grande. ¿Todas las depresiones son iguales? No son todas iguales, y hay que entender que hay depresiones que son más comunes, que tienen los síntomas característicos, pero la depresión puede adquirir con la gravedad algunos síntomas llamativos. A veces, en las personas, en los adultos, los adultos mayores, la depresión puede presentarse como una especie de demencia, donde lo más ostensible son síntomas cognitivos, trastornos de memoria. Y cuando vos estudiás a la persona, no tiene ningún trastorno orgánico, y eso llamamos pseudodemencia depresiva. La depresión puede presentarse con síntomas graves, melancólicos, en los cuales hay mucha inhibición, y la persona está profundamente enlentecida. Y eso llama la atención, porque es un cuadro muy extraño. O sea, que las personas mayores, ¿está lento en su accionar? Puede ser en personas jóvenes también la melancolía. Es un profundo enlentecimiento psíquico, cognitivo y motor. La inhibición motriz es una cosa que llama la atención. La depresión puede tener síntomas psicóticos, las personas con depresión pueden tener ideas raras, ideas de ruina o de culpa. Se echan culpas que vos decís, no tenés nada que ver con esto que estás hablando, y esto es un síntoma de la gravedad de la depresión. Creo que quiero resaltar eso. Sienten culpa inapropiada. Ideas de culpa y ruina inapropiadas. Vero, ¿podés pasar el mail para consultas que quieran hacer? ¿Tenemos la posibilidad de tener a Marcelo Zetkovich acá? Medicodefamilia, arroba, canal9.com.ar Melancolía, enlentecimiento, culpa, síntomas que uno no los pone a par a par con la depresión. Pero son típicos de la depresión, cuando la depresión se pone más severa. Y a veces la persona no lo manifiesta, pero esquiva de hablar de ciertos temas y asume una actitud de retiro, de escabullirse de la vida, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Y frecuentemente la depresión puede ir acompañada también de síntomas hipocondríacos. A veces la depresión se presenta con quejas físicas. Tengo problemas digestivos, tengo problemas cardiovasculares. No es raro que vaya precedida por crisis de pánico, que es como un heraldo psiquiátrico en específico que aparece antes de muchas condiciones. A veces la depresión es muy ansiosa. A veces es inhibida, pero a veces es ansiosa. Te das cuenta que es todo un grupo distinto. Pero lo que pasa es que muy probablemente el que esté ansioso no te vaya a consultar a vos por depresión. No, no te vas a dar cuenta. Exactamente. Porque la ansiedad y la depresión comparten un fenómeno psicológico de afrontamiento muy típico que es la rumiación. Pará, pará, pará. ¿Cómo? La rumiación, esta tendencia a cavilar sobre un problema sin resolverlo permanentemente y que no podés sustraerte ese problema. Y cuando te das cuenta, esa rumiación es o un síntoma, un cuadro de ansiedad severo, que es característica de la rumiación, la cavilación permanente, el hacerse un mundo por los problemas o el típico de la depresión. Rumear sobre los problemas y dices, pero esto no es un problema, esto no es así, no se justifica que este problema te tenga tan afectado. La gente se sienta, te va a ver, y ¿cuál es la consulta más frecuente que te dice? Porque el que esté ansioso no te va a decir, no vengo por depresión. El tipo que viene con una... Perdón, la persona que viene con una pelota en la boca del estómago y que está angustiado, preocupado, y que tiene esa angustia inmanejable, ahí te va a ver. Lo que mueve a las personas a consultar es la angustia, porque la angustia es el síntoma más terrible de la depresión, es una sensación, viene de oprimir angustia, es una sensación en el pecho, que a veces lo primero que piensan es que están teniendo un problema cardíaco, porque a veces se confunde con una precordalgia que tiene que ser investigada, y la angustia es el síntoma fundamental de la depresión y que más sufrimiento produce. Ahí tu problema es el siguiente, saber si es una angustia que puede ser por una tristeza pasajera, o si realmente estamos ante un trastorno mental como la depresión, ese es un grave problema. No es problema, sino es un diagnóstico médico. Ahí es de donde viene el trabajo del médico y se sienta igual que vos con tus pacientes, bueno, a ver cómo es la angustia, en qué contexto. Siempre la depresión a veces tiene un disparador, pero lo que nosotros decimos es que se independiza de ese disparador y ya la gravedad o la duración sobrepasan eso. Entonces hay que hacer minuciosamente un diagnóstico y diagnósticos diferenciales y ver en qué contexto ocurre esa depresión. Dijiste algo muy importante que es la rumiación, el hecho que te dé vuelta constantemente la misma historia y no podés salir de ahí, es una cosa increíble. Sí, es una mala forma de los psicólogos cognitivos dicen, es una mala estrategia de afrontar los problemas, la rumiación, como el perfeccionismo también, es una forma mala de resolver los problemas y eso produce mucho malestar porque lo que se ha observado últimamente es que antes pensábamos que era un síntoma más. Hoy algunas líneas de pensamiento en el campo de la psicoterapia cognitiva piensan que la rumiación genera más malestar y la tendencia a rumiar es un parte del tratamiento psicoterapéutico. Cuando usted dice la rumiación ¿es el pensamiento rumiante o personas que expresan, digamos, con palabras algo y no pueden salir de esa situación? Es un pensamiento que a la vez suele expresarse y lo vas a notar cuando la persona te vuelve a plantear el mismo problema. No, pero te parece que hice bien porque yo le dije a mi jefe que yo no había podido resolver este problema. Sí, ya le dijiste, tu jefe te dijo que está todo bien. No, pero por ahí él se queda pensando y vuelve sobre el mismo. Puede ser mental o puede expresarlo verbalmente. Seguro que vos estás en casa y algún te estás pensando che, me está pasando esto o no me está pasando esto. Una de las cosas que más me impacta a mí sobre la depresión es la pérdida del disfrute. La anedonia. La anedonia es la pérdida de que nada te viene bien. Nada te da placer. Siempre hacemos la misma pregunta. La persona, lo primero que nota que deja los hobbies. Mire, doctor, él todos los jueves jugaba al fútbol con los amigos. Hace como seis meses que no va a jugar al fútbol con los amigos y jamás se perdía el papi fútbol de los jueves. Y le pregunto, no, no tengo ganas. Todo esto empezó así. El primer síntoma fue dejó de ir a pescar, dejó de ir a jugar al fútbol o al tenis con los amigos o dejó el ajedrez. Dejan las aficiones, las cosas que... Porque perdés la capacidad de disfrutar y después vienen el resto de los síntomas. Que es muy duro lo que contás. ¿Qué relación hay con el estrés? El estrés y la depresión comparten muchas cosas. En un punto pensamos que la depresión, los investigadores piensan y la evidencia científica es muy contundente. La depresión y el estrés comparten muchos parámetros biológicos. Con la activación del eje hipotálamo suprarrenal, el cortisol, todo eso está muy parecido y en el estrés. La activación de las citaquinas proinflamatorias. Son una serie de cosas que son compartidas entre la depresión y el estrés. Por lo cual, muchos piensan que la depresión es como una respuesta de estrés distorsionada o que se ha descarriado y que se instaló y que no revierte. Todos estamos estresados, pero no todos nos deprimimos, digamos. ¿Hay una predisposición? Hay una predisposición. La depresión, todos podemos deprimirnos, pero evidentemente la depresión tiene una predisposición familiar que hoy en día pensamos en términos de la trayectoria del estrés. Sobre la base de una predisposición genética, hay algunas formas de depresión, como la depresión del trastorno bipolar que es muy genética. Sobre la base de una predisposición genética, hoy en día sabemos que los eventos vitales y estresantes, el trauma infantil, la negligencia emocional, las carencias precoces son determinantes de desarrollo de depresión en la vida adulta. Quiero pasarte unos testimonios, viste, cuando alguien viene en su casa a alguien que lo pasó, la llegada es mucho mayor. Y quiero compartir con vos estos testimonios que son muy interesantes y yo creo que vos en casa se te sentís reflejado o ves a alguien que está reflejado con lo que te acaba de contar Marcelo Setkovic o con estos testimonios. ¿Qué es la depresión? La pregunta del millón. Es una enfermedad silenciosa y una enfermedad invisible. Es como tener una losa inmensa sobre nuestra espalda, sobre el pecho, como si te estrangularan desde dentro. Es soledad, es soledad, es permanentemente nervios y nervios y nervios y nervios. Pensamientos negativos. No puedo, no soy capaz, no sirvo para nada, la vida me importa bien poco. Hemos frivolizado la palabra depresión y estar deprimido, ¿no? Porque decimos estoy deprimido porque llueve, estoy deprimido porque se me acaban las vacaciones, estoy deprimido porque he engordado dos kilos, estoy deprimido por cualquier chorrada. Entonces, cuando luego tú utilizas esa palabra para intentar contar a la gente que estás desesperado, se te queda muy pequeño. Al principio no identificas la depresión, o sea, te preguntas ¿qué es lo que me pasa? O sea, si yo no soy así. ¿Cómo era tu día a día? Una tortura. Es como hacer la vida normal, ¿no? Ir haciéndola pero sobrecargada y con una mochila que cada vez pesa más. Cada una de las cosas que tiene que hacer me molestaban. Yo no era capaz de cambiarme de calcetines, por ejemplo. O sea, decidir que cambiarme de calcetines era algo que podía conmigo. Al final, algo tan sencillo como coger el metro todos los días al trabajo empezó a ser imposible. Yo tenía mis hijos que verdaderamente ellos me daban fuerza, pero no podía atenderlos como yo quería. Y además con la sensación de culpa, de decir no tengo derecho a sentirme así, con todo lo que tengo no tengo derecho a sentirme así, no tengo derecho a hacer sufrir a la gente que me quiere. Yo me levantaba y toda mi obsesión era no irme a la tele porque ni siquiera encendía la tele, era en el sofá de... en un sofá que teníamos en casa así y pasarme las horas pensando en las batuecas, o sea, no hacía nada realmente. ¿La depresión se cura? Sí, la depresión se cura. La depresión, de la depresión se sale. Sí, yo soy el ejemplo de ello. Se necesita mucho amor, se necesita muchísimo apoyo y sobre todo se necesita ser capaz de ponerle nombre, de ser consciente de qué te está pasando y de estar dispiando y de cambiar todo aquello que no te beneficia. Tal vez te sentiste reflejado por algún dato que dieron los pacientes, ¿no? Es clarísimo, me quedé con la señora de los calcetines porque una de las cosas que las personas te dicen cuando están con una depresión grave es decir, doctor, no puedo ni bañarme todos los días, me cuesta cambiarme la ropa, levantarme, asearme, es muy característico y me parece lo más importante es los testimonios en primera persona está demostrado que son el estímulo más potente para que la gente no se sienta estigmatizada por la depresión porque la depresión es una enfermedad estigmatizante, la gente te hace sentir culpable o responsable o como si fuera una elección y es la mejor forma de lograr que la gente busque ayuda. ¿Viste lo que dijo ahí? Yo tengo el derecho, ¿por qué no voy a tener? Vos estás depresivo y yo te digo, vos tenés el derecho de estar allí, tenés todo, tenés salud, tenés plata, tenés hijos vivos, no tenés derecho. A la persona que está con depresión el efecto que le produce ese tipo de señalamiento es terrible porque la persona se siente aún más sola e incomprendida. El tipo no entendió lo que le estoy diciendo y me dice que tengo todo y justamente lo grave de lo que me pasa es que tengo todo, no tengo nada que justifique que yo me sienta así y no puedo evitar sentirme así. Dos mitos que para mí son, ¿la depresión es una debilidad? No, bajo ningún punto de vista. nos gusta pensar nos gusta pensar que la depresión son más heridas de guerra que debilidad, heridas de batalla. No, no es una debilidad, es una enfermedad como cualquier otra que se produce sobre la base de predisposición que tiene que ver con los efectos vitales estresantes pero bajo ningún punto de vista podemos decir que es una debilidad. Otro mito es que se supera porque con fuerza y voluntad o no tenés voluntad para salir, ¿no? La depresión es la enfermedad de la voluntad y la voluntad está severamente afectada en la depresión entonces necesitas ayuda. Hoy en día afortunadamente hay ayudas médicas, psicológicas muy eficaces y hay toda una gama de recursos antes de la intervención médica y psicológica que son útiles, que tienen que ver con el acompañamiento, con la familia, con la actividad, con tratar de... Hay todas las formas más leves de depresión y una serie de intervenciones que no son médicas que son sumamente eficaces. Y después hay técnicas psicoterapéuticas muy útiles y después las formas más graves hay tratamientos médicos sumamente efectivos. En los adolescentes lo remarcaste vos que es muy importante la depresión en la juventud, ¿no? Es muy importante la depresión en la juventud porque frecuentemente la depresión en gente joven... Si bien la adolescencia es un momento de cambio y es un momento en el cual estar abatido o deprimido o hacerse problema por algunas cuestiones es normal y fisiológico y es bueno que sea así porque forma parte del proceso de maduración del ser humano es normal que el adolescente se preocupe también sabemos que la adolescencia es un momento de inicio de algunos trastornos mentales severos y la depresión en el adolescente nos preocupa porque a veces en todos los casos por supuesto pero a veces es la forma de debut de la depresión en el contexto del trastorno bipolar por ejemplo es muy frecuente. Ahí hablaste mucho de cuál es la relación entre la depresión y el trastorno bipolar. La depresión es la el trastorno bipolar es una condición caracterizada por las oscilaciones del estado de ánimo y en términos generales pensamos que son personas muy cambiantes bueno son personas muy cambiantes pero en este trastorno que tiene episodios de depresión y episodios de euforia de exaltación lo que es más frecuente y duradero es la depresión el trastorno bipolar se presenta a la consulta como depresión entonces es trabajo del especialista decir ojo que esta persona que me consulta por depresión en realidad puede tener un trastorno bipolar porque el tratamiento es profundamente diferente. Vos quiero de un minuto si Vero ¿Vos querés preguntar algo? No. No, justamente cuando habló de los adolescentes me preguntaba si ahí se puede detectar recién el inicio y no antes digo niños deprimidos ¿puede haber o no? Niños los niños se deprimen Sí, sí los niños se deprimen por supuesto y aunque parezca mentira la depresión y el trastorno bipolar puede empezar en los niños sí eso es muy importante tu pregunta porque hay una tendencia a decir los niños no se deprimen no, los niños se deprimen profundamente Qué buen tema qué buen tema Vero buenísimo Sí y la depresión en los chicos nos preocupa mucho porque ahí hay un riesgo inmanente que son las fantasías de muerte y sabemos que en chicos jóvenes las causas vinculadas a la depresión son muy muy frecuentes hace poco salió una nueva edición del famoso estudio de las cargas globales de las enfermedades se publicó hace poco los datos de 2019 y en 2019 se calcula que había casi 400 millones de personas de entre 3 y 15 años con algún trastorno mental de los cuales la depresión es el más importante qué bárbaro en el mundo o sea que hay que estar muy atento a los niños muy atento a los niños porque los niños sí se deprimen definitivamente claro ¿qué pasa? ¿esto pasó siempre o pasa más ahora? pasó siempre vos sabés que pasó siempre lo reconocemos más ahora y durante mucho tiempo pensamos en hipótesis más de índole psicológico pero entendimos que hay algunas formas más graves de depresión que pueden empezar en la infancia y que requieren un tratamiento muy específico vamos a ver una campaña de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es depresión un poco quiero después charlar si esto se relaciona con el suicidio quiero charlar un poco eso y ¿qué hacemos? vamos a la campaña de la OMS la depresión es la principal causa mundial de discapacidad en los casos más graves la depresión puede llevar al suicidio en situaciones de emergencia humanitaria una de cada cinco personas sufre depresión y ansiedad la depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial un billón de dólares al año por término medio solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental la depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo el tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva o ambos métodos si cree que puede padecer depresión hable con alguien de su confianza pida ayuda profesional depresión hablemos quiero que si quiero que si esto te resulta como disparador para agarrar el teléfono y llamar a alguien que no lo dudes ni un instante que no lo dudes para eso estamos para darte una mano para ayudarte Marcelo empezó la charla diciendo hay que tender una mano y es real yo te decía recién que difícil es entrarle a la persona depresión es muy difícil es muy difícil porque el mundo se ha cerrado y se ha volcado está volcada a su sufrimiento y es muy difícil entrarle y es muy difícil generar lo que uno siempre quiere lograr en un paciente es la esperanza en la recuperación es muy difícil en el informe se menciona algo que me parece sumamente relevante que son las muertes por suicidio y las muertes por suicidio son un tema que nos preocupa mucho se producen cerca de 800 millones de fallecimientos por suicidio en el mundo al año y es una situación muy difícil de predecir pero que se puede prevenir y lo primero que hay que hacer que después de mucho tiempo es pensar que no había que hablar del suicidio hemos aprendido que hay que hablar del suicidio y si vos sospechas que hay alguien que si a vos se te cruzó la idea este está pensando algo raro no tengas ninguna duda en ir y decirle que pasa porque hemos aprendido que hablar es mucho mejor que no hablar lo que no hay que hacer es ciertas cuestiones con respecto al suicidio de como se habla pero es importante reconocer esto y reconocer que como decíamos hace un rato por la pregunta de Verónica las muertes por suicidio son las principales causas de fallecimiento en gente joven durísimo durísimo es eso prevención de la depresión tenés esto de hay alguna manera de relaciones sociales una vida sana sin lugar a dudas previene es una de las cosas que sabemos que previene el informe sobre la danza que es muy importante es una de las la actividad física es una de las cosas que sabemos que definitivamente previenen los datos del Instituto Cooper por ejemplo demuestran entre todas las cosas que vos conoces mejor que yo que una de las cosas que previene la actividad física regular es la depresión entonces en personas que están en recuperación por depresión cuando la depresión se nos permite la incorporación de la actividad física regular es una de las cosas que más estamos trabajando porque tiene un efecto farmacológico sobre el estado de ánimo de la depresión te hago la última pregunta una de las últimas es las nuevas tecnologías la inteligencia artificial ¿pueden darnos una mano con esto? sí, nos van a dar una mano nosotros tenemos que entender que ante enfermedades tan frecuentes el agente sanitario es una rareza demográfica hay pocos médicos y psicólogos y pensamos en el planeta entonces una experiencia te cuento en una universidad americana los americanos están muy preocupados por las tasas de depresión y ansiedad entre los jóvenes estudiantes entonces desarrollaron un método una cosa que se llama fenotipado digital les pidieron a los alumnos los teléfonos y les mandaban unos cuestionarios para medir la ansiedad y la depresión pero además les decían déjanos revisar tu teléfono sin nada más que eso entonces descubrieron que la forma en la cual los chicos interactuaban con los teléfonos permitían predecir los niveles de ansiedad y depresión entonces este tipo de cuestiones y estamos aprendiendo a detectar en medicina se está usando mucho el procesamiento del lenguaje natural y pensamos que la salud mental va a ser muy importante Marcelo quiero terminar con esta placa no sé dónde estás en el país y de dónde nos estás viendo pero si esto te hizo generar una reflexión y la charla con Marcelo pedí ayuda agarrá el teléfono pedí ayuda buscá un profesional estés en el pueblito más chiquito de la Argentina o de Bolivia o Paraguay que nos ven o de Uruguay el lugar más chiquito que estés pedí ayuda porque como dijiste al principio hay que tener la mano y se sale y se sale la depresión tiene tratamientos hay muchas formas de ayudar a una persona con depresión y la última si vos ves a alguien que no está bien también también no le pidas salir a bailar sino decíle acá estamos acá estamos damme la mano Marcelo para mí es un gustazo un placer que estés en médico de familia lo conocen hace mucho y que estés acá para mí es muy placentero y para las personas que están en casa para mí también Jorge es un placer es director del INECO director médico de INECO director médico de INECO una de las instituciones más importantes en psiquiatría y en psicología que tiene la República Argentina muchas gracias Marcelo muchísimas gracias vamos a algo que me pertenece a mí un poco más que es el tema del colesterol sabía que colesterol que si tenés entre 20 y 30 años no podés dejar de saber qué valor de azúcar y colesterol tenés en sangre y qué cifras de presión arterial tenés el colesterol es una sustancia necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo pero el exceso del mismo puede traernos muchos problemas de salud el hígado produce colesterol también se encuentra en algunos alimentos como la carne y los productos lácteos el cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien pero si tiene demasiado colesterol en sangre tiene un mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria si tenés 20 años o más debes medir tu colesterol al menos una vez cada 5 años una prueba de sangre llamada panel de lipoproteínas puede medir tus niveles de colesterol antes de la prueba debes ayunar no comer ni beber nada excepto agua por 9 a 12 horas no te olvides de controlar tu colesterol un análisis de sangre es la herramienta más eficaz para saber qué nivel de colesterol tenés además de tener una vida saludable en la que te cuides en las comidas y realices ejercicio físico viento del sur muy lindo muy lindo tema muy lindo viento del sur me hace acordar a mi adolescencia cuando me puse un novio con Grace mirá ay qué lindo mirá qué momento bueno trajiste un tema que hablando de viento y hablando de respiración es tremendo estás en casa meté el aire adentro y pensá que no lo podés sacar y hacés fuerza eso es Epoch si es uno de los síntomas más comunes de esto lo que sucede hay dos grandes grupos dentro de el Epoch de enfermedades uno que es la bronquitis crónica que genera mucho tos que genera inflamación de los que son los bronquios y después tenés el enfisema que es el daño pulmonar del parénchima del pulmón piensen de esta manera que el pulmón es como una esponja que se expande y se relaja cuando uno respira y cuando se daña la estructura eso genera como globitos que más va generando y te limita mucho el tema de cómo podés sacar el aire pero bueno en Argentina hay un montón de cantidad de pacientes es muy muy alto es una de las tres causas más frecuentes tercera causa de muerte a nivel internacional y mundial y Argentina también muchos más de 60 millones en Argentina hay un montón más de 3 millones de personas que padecen todos tenemos en la familia sin nombrarlo todos tenemos en la familia alguien que fumó y hoy no puede respirar todos tenemos en la familia amigo conocido que fumó y hoy no puede respirar y piensen que el 75% de las personas no lo sabe se subdiagnostica o sea hay muchas personas que fumó fumó activamente dejó de fumar y por ahí nunca se hizo los controles y tiene un daño estructural en el pulmón o fuiste un fumador pasivo 20 30 años y también tenés daño pulmonar y no lo sabés tan bien pasivo se refiere a que tu marido o tu mujer fumó conviviste en la misma casa tus hijos pequeños convivían en una casa de fumador que ahora se ve menos por suerte va no sé porque en mi medio ya no fuma nadie pero pero se ve por ejemplo el otro día nosotros fuimos a cenar y había gente fumando alrededor nosotros estábamos con las nenas y che podés apagar el cigarrillo diciendo y hay que tratar de concientizar el hecho también para los chicos chicos porque es como que están en contacto con el humo y eso genera mucho brompasmo y demás hablábamos alguien había llevado a su hijo a la cancha y le llamaba la atención al nene la cantidad de fumadores que había en la cancha porque ahora se trata de limitar un poco si las prevalencias son muy frecuentes por ejemplo en Argentina números reales son casi más de 40 años tiene el 14% de salto es más frecuente en hombres y pensar que casi entre el 80 al 90% es fumador y de esos actualmente siguen fumando casi el 40% y eso también es un montón y nada uno pensar que si tenés una enfermedad pulmonar obstructiva y seguís fumando generás más daño más inflamación y tu pulmón va a necesitar algún tipo de soporte vos sabés que no solamente el tabaco dardo sino que tiene otras causas hay múltiples causas lo más frecuente es el tabaco pero por ejemplo si vos tenés algún ambiente laboral donde tenés exposición a ciertos tóxicos que generan daño en el pulmón también y también hay una patología que es una una enzima que se llama un déficit de alfa 1 antitripsina que esa proteína regula más que nada lo que es la inflamación a nivel del pulmón a veces algunos pacientes tienen esto pero bueno es muy poco frecuente esto para que lo sepa vos sos joven pero si tenés mi edad vos te acordás los colectivos antes en capital federal lo que eran yo me acuerdo te daban una bocanada de 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 el smog era terrible no se cambió la industria automotriz muy contaminante todo terrible ahora cambió un poco en los aviones en los aviones uno fumaba vos yo te hablo de vos salías a la calle acá y pasaba el 12 y te tiraba un humo negro tremendo y era peor que fumarte un paquete de cigarrillos antes se fumaba en todos lados pero me acordé de eso porque cuando dijiste tóxicos ambientales laborales me acordé del smog de los autos era terrible si es terrible pero bueno por suerte se cambió toda la conducta y la conducta para hacia todos y esto está mucho más para todos o sea uno antes le daba vergüenza decir che podés apagar el cigarrillo y ahora ya no che disculpa estoy comiendo con mi familia podés apagar un poco el cigarrillo porque no me tengo que estar exponiendo a tu humo en sí necesariamente hay que decirlo vamos a ver un 3D el cual te va a explicar más lo que acaba de decir Dardo pero para que vos tengas presente que si estás fumando en este momento o fumaste lo podés reparar y si ves a alguien que fuma al lado tuyo esto tiene solución Figo espero que vuelva Figo la extraño Figo pasa esto con tu pulmón normalmente al inhalar el aire se mueve libremente por la tráquea luego pasa por grandes tubos llamados bronquios a tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente llega a pequeños sacos llamados alvéolos pequeños vasos sanguíneos llamados capilares rodean a los alvéolos el oxígeno del aire que respira pasa a los capilares luego el dióxido de carbono de su cuerpo pasa de los capilares a los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él al exhalar normalmente las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos al inhalar cada saco de aire se infla como un pequeño globo y al exhalar los sacos se desinflan en el enfisema las vías respiratorias y los alvéolos pierden su forma y se vuelven flácidos esto hace que fluya menos aire dentro y fuera de ellos el enfisema destruye algunas de las paredes de los sacos de aire lo que genera menos sacos grandes y proporciona menos superficie para absorber el oxígeno del aire que respira con el tiempo estos cambios pueden bloquear el flujo normal de aire dando como resultado una afección llamada atrapamiento aéreo esto significa que algo de aire queda atrapado en sus pulmones al exhalar y como te decía hace un rato te queda atrapado el aire adentro síntomas lo más frecuente que se ve inicialmente es disnea o sea falta de aire en general al principio es ante esfuerzos muy intensos pero si vas generando daño en el pulmón ante esfuerzos mínimos la falta de aire es mucho más marcada y otra de los síntomas muy cardinales que es la tos tos puede ser en forma crónica seca o con espectoración que son lo que es mover la flema por decirlo para que se entienda en forma brujo burda pero en general es tos con o sin espectoración dardo vos sos terapista las personas tienen un pequeño poc tienen un moco y los de carrila tocan la banquina cualquier proceso infeccioso que esté en el pulmón genera desacervación aumenta mucho lo que es la demanda respiratoria por lo general los pacientes que ingresan en la terapia intensiva nosotros respiramos habitualmente entre 15 20 por minuto de frecuencia respiratoria y pensá que cuando ingresan con nosotros llegan como a 40, 50 por minuto y eso es una eso es como si estás corriendo un maratón en la cama yo siempre lo explico de esta manera simple porque nosotros tenemos músculos para poder respirar y si los músculos se agotan eso genera agotamiento respiratorio y a veces paro respiratorio por el agotamiento en sí y cuando viene la terapia intensiva tratamos de darle soporte o soporte con ventilación no invasiva que sería la BNI cano nasal de alto flujo o en su defecto cuando no hay otra cosa intubarlo ¿para qué? porque el diafragma y todos los músculos intercostales consumen mucha energía y genera mucha, mucha demanda para el paciente y a veces no tenemos otra cosa que dejar los músculos respiratorios en reposo y de a poquito ver si se puede sacarlo tiene mucho trabajo el quinesiólogo ¿no? el quinesiólogo ahora ya hace más o menos 20 años hay mucho dentro de la terapia intensiva es un equipo multidisciplinario pero hay muchos quinesiólogos que se dedican no quinesiólogo para motor sino para la parte respiratoria lo que son toda la parte de la rehabilitación y el manejo del respirador con asistencia del médico para que es una visión en conjunto y eso ayuda mucho yo siempre tengo el recuerdo Mariano Nakasato Mariano Nakasato era el quinesiólogo del terapia del hospital les daba una paliza los tipos que daban quedaban claro pero les hacía muy bien o sea terminan muy cansados después de golpear la espalda golpear el apartamento para acá por allá si te pasó lo vas a ver pero después estaban muy bien si ahora en las terapias intensivas hay mucho el tema de la rehabilitación en terapia intensiva el tema de la movilización precoz tratar de si está en el respirador tratar de suspender sedación en forma rápida cuando se resuelva la causa y poder movilizarlo al paciente ¿por qué? porque cuanto más tiempo en la cama pierde fuerza muscular pierde todo lo que previamente tenía y eso es dificultoso en sí para rehabilitarse y para recuperarse después para que vuelva a lo que era previamente te invito a que hagamos unos testimonios vos sabés que aquellas personas que lo sufrieron lo cuentan mucho mejor que lo que contás vos o lo que yo lo cuento vamos a verlo pues yo sobre el 2003 empiezo a notar que me canso más me encuentro mucho más fatigada ya no puedo correr detrás de la niña como corría antes ni llevar los pesos que llevaba antes entonces voy al médico y me empiezan a hacer pruebas primero me empiezan diciendo que es por fumar en 2007 ya tengo una neumonía que la cojo en verano en pleno mes de verano cojo una neumonía muy grande en la cual me ingresan y ahí ya es cuando sí de verdad me dicen que tengo el POC y ya la tengo en una fase grave el médico me dijo que si no dejaba de fumar sería de las personas que van con un ¿cómo se llama? con un carrito de estos con oxígeno o en la espalda o así de estos que es como un carrito o colgado entonces me lo puso muy difícil noto un poquito cuando subo las escaleras porque yo trabajo en la limpieza entonces cuando subo porque yo trabajo en la limpieza en portales entonces por suerte o por desgracia los portales que yo limpio no tienen ningún ascensor entonces me subo hasta el cuarto de un tirón cargada entonces cuando llego por el tercero ya me voy viendo un poquito sofocada lo del oxígeno me lo he tomado como una rutina tengo cuatro horas libre vivo con mi mujer y entonces digo ¿sabes qué? en lugar de cocinar nos vamos al restaurante al mediodía a la noche nos hacemos una tortillita un puerro un plátano fruta y estas cuatro horas las aprovechamos para lavabo hacer algo afetarte tal ir a la comida al mediodía y el punto pues el tema de de respirar vos viste la cara de fumador que tienen todo ¿no? sí y hablamos también del tórax el tórax en tonel en general lo que sucede en el pulmón y en el tórax como que se ponen más cuadrados se llama tórax en tonel o tórax en fisematoso porque como se dilata el diafragma baja más y como que la caja toráxica es mucho más ancha más que nada porque el pulmón queda como que inflado de más ¿ves los labios? sí no digo o sea que una vez que se diagnostica EPOC es irreversible o sea ya vivís con EPOC para siempre sí en general la idea es prevenirlo claro lo que sucede es la lesión que vos tenés en el pulmón es irreversible tantos años de cigarrillo el emfisema que es el daño estructural de lo que es la esponja del pulmón eso no se puede regenerar lamentablemente o sea se trata o con broncohidratadores serían los PAF oxígeno si necesita rehabilitación pulmonar si lo requiere y si necesita o no oxígeno domiciliario eso por lo pronto la idea es prevenirlo no llegar a ese momento pero fíjate la voz de fumador el labio de fumador el color de la cara de fumador los dedos los dedos fumador ahora estoy viendo menos dedos en martillo y palillo de tambor que se decía y las uñas en vidrio de reloj me estoy recordando de la simiología pero en esa época pero algo muy impactante que vas a ver ahora pero muy muy impactante es una campaña de Imanol Arias que cuando la vi dije mamita quiero que si vos estás en casa y te sentís identificado bueno esto pasa se puede mejorar no se puede curar pero se puede mejorar hay mucha medicación para ayudarte hasta a vivir mejor pero el ideal es no llegar a esto mirá Imanol Arias tremendo esta campaña terrible 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 pero es real es real pensá que uno nosotros estamos hablando acá y nosotros inconscientes no estamos conscientes de que estamos respirando y hay los pacientes que padecen EPOC son conscientes de que hacen un paso para adelante o quieren correr el colectivo y ya la falta de aire es inmediata y eso es tal cual como estamos en el video o por ejemplo vos cuando usábamos el barrijo y querías correr con el barrijo y te molestaba un poco imaginate vivir sin el barrijo en forma continua esto botiquín de Dardo Mancilla lo primero y principal dejar de fumar alejarte de las de tanto pasivo como activo el tema del cigarrillo la vacunación los pacientes con EPOC las reaguizaciones del EPOC son en general por infecciones la vacuna antigripal antineumococo siempre mantenerte este con este más que nada prevención el tratamiento inhalatorio dependiendo de tu neumonólogo que te va a dar broncos hidratadores a veces eso es seguirlo en forma correcta en la técnica correcta de inhalación que ya lo hablemos varias veces de los PAF si necesitas o no terapia de rehabilitación pulmonar hay muchos centros que se dedican a dar ejercicios respiratorios realizar cambios de estilo de vida tanto de ejercicio aeróbico caminata si podés los controles regulares de tu médico y si necesitas oxígeno dependiendo de tu indicación médica de los controles nos vamos al corte y después Valentina Villea con su huerta Valentina roba rebrotando que linda imagen Valentina hermosa imagen de la flor del cibulet que rico gusto tiene el cibulet hermoso hermoso estético con quien lo comes con todo como yo en la ensalada salva cualquier comida no es buenísimo es buenísimo y queda muy bonito la huerta la sopa si claro y la flor que tiene un relleno cibulet divino divino con quesito crema para después untarlo con las pastadas y crece fácilmente el balcón crece muy fácil exacto es una planta muy fácil de cuidar para mi es lo que más me gusta porque se puede tener en todos lados no recuerdo si le pusimos semilla o plantina estaba cuando llegue así que seguramente un plantín pero bueno hace mucho tiene más de un año un año por lo menos debe tener gran tema tenés hoy tomates hoy tenemos el tema tomates que es un tema quien no que tiene huerta siempre quiere arrancar con un tomate así que la idea es como tener en cuenta algunas cosas porque fuera de que es un cultivo muy lindo muy abundante da mucho alimento tiene sus tips para tener en cuenta y esto es lo que les quiero traer hoy para ustedes no sé si se acuerdan pero este tomate nosotros lo sembramos era una semilla pequeñita sí 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 y bueno después lo pasamos a tierra luego le hicimos otro trasplante a esta maceta y ahora ya lo vamos a llevar a su lugar definitivo teniendo en cuenta estas cositas que les vengo a compartir ahora un dato curioso del tomate este es un cultivo de primavera-verano esto es algo clave para tener en cuenta y es necesario que lo cultivemos en primavera-verano no porque en mi casa no caen heladas puedo cultivarlo el verdadero sabor del tomate te lo da el sol las horas de luz solar que tiene que tienen que ser más de seis horas de luz solar pero el sol del invierno es débil porque está lejos del planeta entonces y hace más frío el sol del verano es el que le da el verdadero sabor a tomate que conocemos por eso si compraron tomates este último tiempo en la verdulería posiblemente no sea tan dulce hay que esperar el verano-verano exacto es ahora cuando empezamos a tomar sabor porque el sol está más cerca de nosotros y hace más calorcito ahí hay una placa ¿cuántas horas necesitas de sol? mínimo son seis horas para arriba los tomates cherry son los que menos luz solar necesitan así que con seis horas mínimo una maceta esto es clave y por favor atención acá la maceta no puede tener menos de 20 litros una maceta de 10 de 5 no va a llegar por ahí llega a fructificar pero no va a tener la abundancia porque va a estar débil no va a tener los nutrientes que necesita así que mínimo 20 litros la maceta para estar bien y sana y otro dato importante es el tutor porque las plantas de tomate pueden llegar a medir hasta 4 o 5 metros son plantas muy muy grandes e incluso si nosotros dejamos y acá hay un dato curioso interesante si la cámara me toma vamos a ver que vamos a tener tenemos el tallo principal y tenemos ramitas que van hacia los costados y podemos ver también que tiene como unos mini pelitos estos mini pelitos pueden ser futuras raíces tienen la capacidad de hacer más sistemas radiculares entonces en la naturaleza la planta es rastrera y va haciendo nuevas raíces para seguir alimentándose nosotros para una cuestión de practicidad y para que nos rinda más el espacio lo que hacemos es entutorarla hacia arriba para que justamente los frutos no estén en contacto con la tierra y podamos disfrutarlos nosotros y no los bichitos los tomates desde el punto de vista médico son muy importantes tienen más allá de vitaminas minerales es un componente que nosotros indicamos muchísimo en aquellos pacientes hipertensos en los pacientes diabéticos y que lo podés incorporar y como yo no sabía esto que el sol es el que da la característica del dulzor exacto viste que muchos lo toman como una fruta que aparentemente es una fruta es una fruta y lo toman como una fruta y que el sabor te lo da el sol ahora no tienen sabor a nada claro ahora no tienen sabor a nada porque recién ahora estamos teniendo las temperaturas que necesita el tomate que tienen que ser arriba de los 14 grados para que tengamos una buena frutificación y bien sabrosa este de semilla ¿dónde lo vas a plantar? lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí entre medio de unos perejiles y unos cebollas de verdeo buenas o malas asociaciones ¿con qué puedo combinar en esta maceta de 20 litros al tomate para que nos rinda bien el espacio? en una maceta de 20 litros pueden poner un tomate y pueden poner cebolla de verdeo lechugas también pueden poner albahacas que lo que van a hacer la cebolla de verdeo y la albahaca sobre todo es muy perfumada y repele insectos entonces está bueno tenerlas y así también optimizar ponés el tomate en el medio la albahaca la cebolla exacto que repele los insectos por el tomate por el olorcito exactamente entonces es una buena asociación así se habla en términos huerteros está buenísimo ¿quiere pasarme la palita que anda por ahí? pero claro como usted ordene acá de siembra importantísimos ideal que no sean las horas más altas de calor si lo vamos a hacer ahora les cuento como es en este momento que hace mucho mucho calor ideal que sea bien temprano en la mañana o bien tarde cuando ya el sol está bajando vamos a hacer un pocito del tamaño de la maceta o más grande recuerden que tiene la capacidad de hacer sistema radicular los tallos de la planta ahí acabo de ver una lombriz se me escapó se me escapó para mostrárselas ay no miren acá está miren acá hablamos del suelo vivo las lombrices muchas personas piensan que no no hay que hay que agradecer cada vez que tenemos una lombriz en nuestra huerta porque habla de que ella está abonando nuestro suelo así que disfrutemos de ella y cuidemos las porque son muy valiosas bien cosas a tener en cuenta el suelo tiene que estar bien húmedo el pocito tiene que ser mínimo del tamaño de la maceta sacamos con mucho cuidado el pancito de tierra cuidado con esto y lo llevamos a la huerta una vez que lo ponemos en tierra por más que hayamos regado o que haya llovido igual es importante volver a regar en abundancia para que el plantín no se estrese y acá tenemos para aprovechar el espacio remolachas perejil y cebollitas de verdeo que van a ayudarnos a repeler vos decís que eso puede llegar a crecer mucho este tomate lo vamos a ir intutorando y lo vamos a ir podando para que no se haga tan grande ¿cuánto tiempo va a salir un tomate? bueno acá está el dilema y la desesperación un tomate desde que es trasplantado puede tardar mínimo un mes hasta que empieza a hacer el sistema radicular larga la flor y empieza con la esa planta ¿cuántos tomates te puede dar una planta? una planta te puede dar entre 2 kilos hasta 5 dependiendo la variedad los tomates cherry son los más productivos que dan entre 5 y 6 kilos de tomates una planta los tomates peritas que son los más conocidos en el mercado esos te pueden llegar a dar un kilo kilo y medio en su etapa más productiva podés poner varias plantas estamos hablando de si tenés un balcón en tu casa esto te entra bien una maceta de 20 litros que cualquiera que te sobró de la pintura le ponés y le ponés claro que te ponés en buena tierra o ves en un bolquete pasás por un bolquete en la calle te agarrás una lata de pintura que sobró ahí y la ponés la idea es que tengas esto en la huerta que tengas una huerta en tu casa que trates de hacerlo y la cantidad de personas que me escriben o que me ven en la calle y me dicen tarta por la huerta tuya del canal hice mi huerta de la mano de Valentina es enorme y bueno ese es el objetivo y el fin que tiene lo dejás ahí ¿cuánto tiempo? y por lo menos la pregunta era ¿se va a morir? después del año que viene vuelve a tener tomate acá estamos existen las platas perennes y no perennes perennes quiere decir que viven o no viven de un año al otro el tomate es un cultivo no perenne él va a hacer producción durante 6 meses hasta que caiga la primera helada o bajen las temperaturas esto que hablamos de que el tomate necesita para fructificar una cierta temperatura pueden llegar a vivir durante el invierno en espacios donde no hay heladas pero no fructificar de la misma manera que va a fructificar en verano entonces ahí yo prefiero sacar las plantas y darle lugar a cultivos lo más increíble es que ella puso agarró un tomate le sacó la semillita la puso ahí y está esa plantita quiero ver la evolución de esa plantita que está ahí cuánto va a crecer con el tiempo todo esto es salud o sea el concepto de salud acá tres quiero ver esta placa que digamos son tomates diferentes tomates de color ay a ver mirá esas son algunas variedades que cultivamos el año pasado de distintos colores y acá porque les traigo la invitación a que puedan probar no solo el tomate rojo que es valiosísimo sino también otras variedades de tomate amarillo tenés ahí tenemos tomates amarillos de cuatro formas en nuestra huerta existen de otras formas más hay uno en forma de gotitas hay más chiquitos hay manchados con marrón hay tomates grandes que llegan a pesar hasta medio kilo que cultivamos en la huerta colores amarillos después también tenemos colores violetas colores verdes me hiciste acordar Rodo Reich trajo una vez una comida basca con un tomate de este porte así no sé si se acuerdan que era tremendamente el gusto que tenía ese tomate increíble increíble y ahí tenés otro bueno ahí estamos el tomate verde el lima rallado ese verde no lo compro porque me parece que es verde claro bueno ahí está es súper sabroso súper dulce y está bueno para comerlo en crudo incluso también para los que le gustan los tomates fritos ese tomate viene muy bien hay miles nosotros solo caemos en la salsa de tomate y en la ensalada ¿cómo fritos? se comen se pone un poquito de aceite y se hacen como si fuese una milanesa y son bien firmes tiene cáscara bien firme entonces no se da 80 al momento de cocinarlo y queda muy rico mío acá te dice otro color que bárbaro en este momento tenemos 10 variedades no más porque hemos seleccionado algunas variedades pero el año pasado cultivamos 36 variedades y todavía nos quedan un montón por cultivar Valen tenemos tiempo me gustaría que si vos estás por iniciarte en la huerta más allá de seguirla en arroba rebrotando ¿quién? digamos ¿qué podemos plantar ahora? hay una placa actual de que se planta en noviembre anda diciéndome ¿qué me recomendás de esto para poner en mi huerta embaradero? perfecto bueno para quienes recién están empezando acelgas apios pueden funcionar muy bien cebollas también y si quieren bueno cibulet también puede funcionar muy bien para quienes recién están empezando y si quieren hacer un huerto un poco más productivo pueden ser berenjenas tomates morrón se pueden cultivar super ¿sabes lo que me pasó ahora? ¿qué te pasó? tenía mucha misuna y el bicho bolita me lo liquidó pero parece que después averigué mucha humedad en el agua exacto con estos días de que ha llovido lo que pasa es que los bichitos bolitas se les inunda la casa porque están en la tierra entonces salen a la superficie y ahí dicen acá hay un montón de alimento y se lo comen normalmente que el riego le pongan la manguera y lo inunden pasa lo mismo que cuando llueve hay que regular el riego y si hay mucho desbalance tierra de diatomeas también puede funcionar ¿tierra de qué? tierra de diatomeas es un polvito blanco son microalgas fosilizadas que lo que hacen es no permitirle el paso al bichito bolita y de esta manera podemos controlarlo pero son millones se aparecen y son millones un me creo otra planta mirá ahí tú tenés orégano pepino pepino todo esto se puede sembrar ahora pepino si tenés seis horas de luz igual que melones las calabazas también funcionan muy bien bueno girasoles que de hecho si quieren les podemos mostrar que están saliendo las flores de girasol no no te puedo creer que hermoso de a poquito bueno este también lo germinamos que tamaño tiene estos girasoles que trajiste la semilla que lleve a ver igual y acá de a poquito está saliendo el pimpollo así que muy muy pronto ya lo vamos a disfrutar así que siembra en girasoles estamos súper a tiempo hasta casi final del verano pueden seguir sembrando para tener flores en su huerta así vienen polinizadores y es más óptima la producción vos recomendás tener girasoles cerca de la huerta ¿no? sí incluso adentro de la huerta a mí me gusta combinarlos con los zapallos o los melones que necesitan muchos polinizadores para poder producir fruta entonces los combino uno y uno me tenés que enseñar el tema melón ¿es muy complejo? no no, no, no es semillita y lo podemos hacer desde entutorado ¿sí? lo pueden entutorar o lo deja que corra por el parque como el corra por el parque con el zapallo esa es misma familia misma familia así que sí arroba rebrotando ahí la siguen pero vamos al mito del día de hoy vamos doc lo vimos al comienzo del programa y es el siguiente atención bueno habla sobre la cantidad ahí está vasos de agua el cuerpo necesita ocho vasos de agua al día el 81% dijo que es verdadero el 10% que es incierto el 9% que es falso doc ¿cuánta agua necesitamos? el cuerpo te necesita es falso ocho vasos ocho vasos es un concepto gas no es real no es real no señor yo tomando agua pero ocho vasos de agua no es necesario que lo tomes todos los días si tenés que hidratarte correctamente va a depender de cada uno el ideal es a dos litros pero ocho vasos de agua es un concepto es un mito en lo cual no es así y disculpame Verónica Catañeres y Maroto que me está diciendo acá yo tomé un montón de agua desde que me levanto es como en la huerta es como lo dice en la huerta Valen te vi el otro día haciendo un curso vivo espectacular espectacular y bueno voy a hacer una invitación vamos a estar el sábado en Villars en una feria también dando una charla así que los veo ahí todo para cuidar esta máquina infernal que tenés en el centro del pecho y diariamente nosotros estamos acá para ayudarte a cuidarla y Valen viene los miércoles y nos deja esta maravilla gracias a ustedes muchas gracias a la 다� examples de dos hay psicolos y más iba quiero suscríbete y se hable ¡Gracias!